Ustedes saben, ustedes que estuvieron al frente de esta campaña, saben qué es lo que disputamos en Santa Cruz. Saben la indolencia de quienes gobernaron desde el municipio y la gobernación, que no protegieron los intereses del pueblo, que prefirieron la confrontación, que nos encerraron en cuarentenas indolentes con la economía de las familias cruceñas. ¿Por qué queremos llegar a la alcaldía? ¿Por qué les pedimos su voto? Porque nosotros sabemos y lo prendimos al frente de la gestión de nuestro hermano Lucho Arce, de nuestro compañero de Morales, que la reactivación económica no es posible si no llega primero al bolsillo de las familias, si no llega primero a transformar la vida de la gente humilde. Recuperamos la democracia, recuperamos un gobierno del pueblo, pero hoy, para que se cierre esa oscura página golpista que tiene las candidaturas de Luis Fernando Camacho, de Angélica Sosa, de Johnny Fernández, de Rony Aguilera y de Gary Añez, para dar vuelta a la página de la confrontación, necesitamos conquistar el voto en Santa Cruz. Salgan como el ejército militante que recuperó la democracia. Denos una mano estos últimos días de campaña. Ayúdenos a ganar la alcaldía, a ganar la gobernación con Mario Cronimo y Pedro García. ¡Gracias! ¡Gracias!